Bueno, vamos a ver hasta el momento cuántos hay y ya nos presentamos y les digo cómo va a ser la dinámica. ¿Alguno pudo conectarse o matricularse en la plataforma? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, hasta el momento. Listo. Bueno, hay alguien nuevo acá que de pronto no me conozca. Bueno, para los que no me conocen, me presento entonces. Mi nombre es Luis Fernando Larios Martínez. Soy abogado y especialista en Derecho Privado de la Universidad Sergio Arboleda y maestrante en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia, España. Actualmente soy el director del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la institución universitaria y pues tengo 18 años de ejercicio profesional como abogado y más o menos casi unos 7 años como docente. ¿Ok? También soy asesor, docente asesor en el consultorio jurídico, en asuntos civiles, asuntos de Derecho de Familia, además de ser el director del Centro de Conciliación. ¿Preguntas? ¿Quiénes son nuevos acá? A la mayoría lo conozco, al Capellán, ¿cierto? Ya nos conocemos. Aquí hay alguien, Alexander, ¿puedes encender la cámara, por favor? Por lo menos hoy, mientras estamos aquí presentándonos, ya después la apaga. Alexander, ¿eres de este curso o eres nuevo? ¿Tienes el micrófono apagado? En este curso, hace rato que nos conocemos. Ok, listo, bienvenido. Lorena, ya también la conocía, ¿cierto? Ya nos habíamos visto. Julián, también. Rafael Forero, ¿puedes encender la cámara un momento? ¿También eres nuevo o ya estabas acá? ¿Tienes el micrófono apagado? Ya nos indistinguíamos, doctor. Ok, listo. Bienvenido. José Grimaldo, ya nos conocíamos, pero sé que eres nuevo en el curso. ¿Cierto? Sí, señor, efectivamente. Ya habíamos estado. Yo inicié el octavo hace cinco meses y me tocó retirarme y vuelvo a retomar con usted. Ok, no sé si ya de pronto le escribiste por aquí por el chat de Zoom a Fernanda el teléfono para que te haga el favor de agregar al grupo en WhatsApp. Sí, señor, ya lo hizo muy pertinentemente. Gracias. Bienvenido. Gracias. María Isabel. María Isabel Ruiz. Hola, dos. ¿Eres nueva? Buenas noches. Sí, soy. Vengo por un reintegro. Había suspendido la universidad. Me reintegro de ese modo. Buenas. Ya, María Mercedes. Ahora llego de ti, tranquila. María Mercedes. ¿Qué pasa en este momento? Ya va, ya va. Que ahora no. En este momento no estoy pasando lista, ¿sí? Escribe ahí en el chat que yo... Ay, gracias, doctor. Qué pena. Listo, gracias. No dejaste escuchar la presentación de María Isabel. Qué pena contigo, María Isabel. Perdón, qué pena. Tranquilo, doctor. No, yo vengo de reintegro. Había suspendido la universidad un tiempo y me reintegro nuevamente a este módulo con todos ustedes. Ok, bienvenida. Muchas gracias. Carmen Elisa. Ya nos conocemos. Bienvenida, ¿cierto? Profe, sí, súper. Nos conocemos. Gloria a Patricia. Son amiguis. Hola, doctor. También ya nos conocemos. Sí. Listo, ahí están Carmen y Luis Hedy, ¿no? Por acá nuevamente siguiendo a ver si tratamos de empujar esto hacia adelante. Ok, bienvenidos. Gracias, doctor. Gloria, ya nos conocemos, ¿cierto? Pedro Julio también. Sí, señor. Sí, doctor. Un placer otra vez estar con usted y en su cátedra, doctor. Muchas gracias. Ok, bienvenido. Ana María, ¿eres nueva? Ana María Sánchez. No, profe. Ya he visto clases con usted. Sí, pero no te recuerdo. Puedes prender la cámara un momento. Profesor, es que me está fallando la cámara. Bueno, bienvenida. Holman. Buenas noches, doctor. ¿Eres nuevo? No, no, señor, doques. Creo que pasa que no me funciona bien la cámara, pero no, no, señor, no estoy nuevo. Ok, bienvenido, Fernando. Gracias. Fernando Torres. Fernando Torres. Como que no está por ahí. Sí, señor. Sí está. ¿Sí? ¿Eres nuevo? No, no, señor. Ya llevo unos... Lo que pasa es que cuando yo me matriculé, tuve que aplazar como un quinto semestre y duré dos años. O sea, me refiero a que si eres nuevo viendo conmigo clases, la mayoría de ellos. Ah, sí, señor. Sí, nuevecito. Ok, bienvenido. Gracias, doctor. Que puedas acoplarte al curso. Todos son buena gente. Listo, doctor. Ok, bienvenido. Doris, Fabiola. Igual que María Isabel también. Buenas noches, doctor. Hola, Doris. Buenas noches. Buenas noches, doctor. No seamos cierto, ya habían visto. Sí, señor. Ok, bienvenida. Araceli. Ya también habíamos visto clases, ¿cierto? Sí, doctor. Araceli es nuevo. Es nuevo. Es una besita. Norella. Hola, doctor. Buenas noches. Hola, Norella. ¿Y no te funciona la cámara? Sí, aquí estoy. Bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Un placer otra vez. Ok, igualmente Fernanda. También bienvenida. Ya habíamos visto clases, ¿cierto? Martín Agustín. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ya habías visto clases conmigo, ¿cierto? Sí, claro que sí, doctor. Vengo de reintegro. Pero eres nuevo en este curso. Sí, nuevo en este curso, doctor. Encantado de saludarlo. Ok, bienvenido. Marta Morales. Gracias. Presente, doctor. Acá estoy. Puedes prender la cámara, por favor. Bueno. Hola, doctor. Ya habías visto clases conmigo, ¿cierto? Claro, doctor. Por favor. Bienvenida. Ana María. Gracias. Ana María Vázquez. Buenas noches, profe. Buenas noches. Puedes encender la cámara, por favor. Estoy insistiendo, pero no me permite. Estoy desde el celular. Pero ya habías visto clases conmigo. Sí, sí, señor. Ya estoy de reintegro. Yo vi comercial y otra materia con usted, profe. Sí, señor. Ok, liso. Bienvenida. Gracias, profe. Esperanza. Esperanza Quiroga, supongo. Sí, sí, señor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ya había tenido. Sí, doctor, ya. ¿Ya habíamos visto clases? Eso. Ok, bien. ¿Ya me vio? Sí, sí, ya te vi, ya te vi, tranquila. Listo. César Alfonso. Bienvenido, doctor César. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, bien. Gracias a Dios. Ah, bueno, doctor. Nuevamente otra vez. Ok, bienvenido. Vale, doctor. Igualmente. Angie Marjorie. Angie Marjorie. Doctor, qué pena. Sí, desde el celular y tengo como un inconveniente. Pero ya habías visto clases. Eres del curso, ¿sí? He tenido el gusto, el placer de tener clase con usted en presencial y ahora el gusto en virtual. Ok, bienvenida. María Mercedes. Gracias, doctor. María Mercedes. María Mercedes, nueva. Aquí estoy, doctor. Qué pena, qué pena, qué pena. Sí, ¿sí se acuerda de mí, doctor? Yo sí he visto varias materias con usted. ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno, bienvenida. Vimos comercial y contrato. Sí, señor. Gracias, doctor. Ok, listo. Ahí me escribes el datico para quitarte. Gracias. Listo, doctor. Ya se lo escribo. Ok, bienvenida. Mónica Rojas. Gracias. Hola, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Eres nueva en este curso? No, no, señor. Ok, ¿ya habías visto clases conmigo? Sí, claro que sí. Ok, bienvenida. Gracias. Wilson. Wilson Vega. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Wilson. Buenas noches. ¿Ya habías visto clases? ¿Eres conmigo? ¿Eres de este grupo? ¿Sí? Sí, señor. Bienvenido. Buenas clases. Gracias, prójimo. Flor Munevar. Sí, doctor. Ya habíamos visto clase con usted. Ok, bienvenida. Gracias, doctor. Julio César. Julio César Millán. Hola, doctor. Muy buenas noches. Sí, ya habíamos visto en todas las oportunidades clases. Muchas gracias. Ok, bienvenido. Rodrigo Javier. Hola, doctor. ¿Cómo está? Bien. Pero tiene la cámara apagada, ¿no? Ya acabo de encender la... Ah, ya había visto clase conmigo. Sí, señor. Sí, ya dos clases hemos visto, doctor. Bienvenido. Gracias, doctor. Alejandra Pedrosa. Buenas noches, doctor. Sí, señor. Nosotros ya habíamos tenido varios con su merced. Ok, bienvenida. Gracias, doctor. Shirley. Shirley Méndez, algo así. ¿Méndez o Mendoza? Mendoza, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Eres nueva? No, no, señor. Ya había visto clase con usted. ¿No funcionó la cámara? Sí, es que estaba prendiendo. Ok, bienvenida. Gracias, doctor. Rafael Forero. Doctor, buenas noches. Ya lo había saludado. Justo nuevamente. José. José, pero no dice aquí el apellido. Cantor. Martínez, no, el otro. Ah, Cantor, ya. Sí, señor. Ya nos saludamos. Melisa Morales. Doctor. Hola, Melisa. Bienvenida. Ya había visto clase, ¿cierto? Sí, señor. Ya. Ok, bienvenida. Gracias, doctor. Oscar Leandro. Doctor, buenas noches. Ya habíamos tenido la oportunidad de ver clase con su merced. Bienvenido. Yanet. Gracias, doctor. Dice iPhone de Yanet. No me aparece el apellido. ¿Qué Yanet es? Padilla, doc. Padilla. ¿Yanet? ¿Ya había visto clase conmigo? Sí, señor. Sí, señor. Ya había tenido el placer de tener clase con usted. Sí, señor. ¿Es que no te veo la cara? No, lo que pasa es que de verdad que no es disculpa. Se me dañó el celular hace como 15 días y no tiene cámara. Este no tiene cámara. Ya a veces me conecto al otro y sí puedo, pero hoy no fue posible porque con él no tengo plan de datos. Ok, listo. Tranquila. ¿Castellanos? Profe, buenas noches. Sí, ya había tenido clase con usted en varias ocasiones. Gracias. Bienvenido, Castellanos. ¿Daniel Moreno? Sí, profe, ya había tenido clase con usted también. Ok, bienvenido, Daniel. Juan Carlos. Buenas noches, doctor. Sí, ya te hemos tenido clase. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. Ok, bienvenido. Gracias, doctor. Glafira. Profesor, buenas noches. Ya habíamos tenido clase. Sí. Buenas noches, bienvenida. ¿Quién y Mota? Ay, profe, aquí buenas noches. Sí, también ya habíamos tenido clase, profe, con usted. Ok, bienvenida. Edith Triviño. Gracias. Edith Triviño. Nelson Orozco. Señor. ¿Ya habías visto clase? Claro, profe, ya la tercera, la tercera materia. Ok, bienvenido. Profe. Profe, buenas noches. Qué pena, no me activaba acá la cámara. Ok. Edith Triviño, profe. Ya habíamos tenido clase, profe. Gracias. Ok. Brenda María. Hola, profe. Aquí, yo soy nueva en el curso y ya había visto una materia con usted. Ok, bienvenida. Gracias. Doctor, hay una persona que está tratando de ingresar y dice que no le permite, le está pidiendo clave. Es un hermano, no sé si él lo puedes ver, por favor. Ahí está la clave en el grupo. Pero la clave está ahí. Listo, ya le digo entonces. Gracias. Gracias, Fer. Ok. Listo. ¿Quiénes faltan por presentarse? Sandra Sandoval. Sí. Profe, soy yo. Presente, sí. Sí, hemos visto clase, profe. Ok, bienvenida, Sandra. Gracias, profe. La hija. La hija del mariachi. Recordada siempre. Sí. Pedro, bienvenido. Doctor, ¿cómo me dijo? Pedro, prenda la cámara, ahora sí. Ahora sí. Imagínese, todavía no se ha podido mandar a arreglar el celular. O pago lo de la materia del doctor Luis Fernando, o a mandar a arreglar el celular. Yo preferiría al doctor. Siempre, siempre. Solo disculpas. Sí, Becapeyán, ¿qué piensa de eso? Disculpa, disculpa. Dice la Biblia que no hay que mentir. Sí, José Luis, no sea mentiroso. Apóyeme, apóyeme. Natalie Vargas. Presente, doctor, sí, señor, ya habíamos visto clase. Sí. ¿No te funciona la cámara? Ya, miro. Buenas noches. Bienvenida, buenas noches. Menos mal que tú no tienes el inconveniente que tiene Pedro con la cámara, ¿cierto? No, no, señor, sí. Es que ella sí es bonita, Pedro, pues bueno. Uy, gracias. Nelson, Nelson Ramírez. Doctor, él es el compañero que está ahorita con la mamá en el hospital, doctor. Ok, listo. Bueno, yo ahora en Velasco. José Martínez. Doctor, buenas noches. Buenas noches, tampoco tienes cámara. Sí, señor. Sí, ya hemos visto. Ok, José, bienvenido. Gracias. Daisy Romero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Daisy, bienvenida. Gracias, doctor. Carlos Ruiz. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Eres nuevo? ¿O ya había visto materia acá? Sí, ya había tenido la oportunidad de ver materia. Ok, bienvenido. Mélida Fernanda. Buenas noches, doctor. Sí, señor, es la segunda vez que veo clases con usted. Buenas noches. No te funciona la cámara. Ya un momento, doctor. ¿Ya? Sí, doctor, ya la encendí. Sí, sí, ya te da mi bienvenida. Gracias, doctor. Ok, Henry Barreto. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, Henry. Bienvenido, Henry. Ya he tenido el gusto de tener clase con usted. Gracias. Julien Mondragón. Sí, profe, ya habíamos visto clase. ¿No tienes cámara? Bienvenida, Juliet. Gracias, profe. Caterin Niño. Hola, profe. Sí, señor, ya hemos visto materia con usted. Ok, bienvenida. Gracias. Carolina Revelo. Carolina Revelo. Diana Oyola. Diana Oyola. Doctor, muy buenas noches. Doctor, yo había tenido ya clase con usted. Vengo con el grupo. Ok, bienvenida. Michael Toro. Doctor, buenas noches. Yo sí había tenido clase con usted ya en dos ocasiones. Ok, bienvenido, Michael. ¿Faltó alguien? ¿Alguien que de pronto haya estado con el estadio y se me haya pasado por alto? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Ya tuve clase con el doctor. Sí. Ok, bienvenida. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Jorge. Sí, señor. Ya. Ya habías tenido clase conmigo. Sí, señor. Sí, doctor. Bienvenido. María Paula. Hola, profe. Buenas noches. Buenas noches. Ya habías tenido clase conmigo, ¿sí? Sí, profe. Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, ¿alguien se pudo ya matricular en el aula virtual? Sí, señor. Sí, señor. De todas maneras, Fernanda. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bueno, todos los días va a haber un foro en el cual van a participar y en ese foro hay unas preguntas. Ustedes deben responder esas preguntas que están en el foro. Las preguntas del foro tienen relación con la clase que vamos a ver ese día. Voy a colocar las preguntas en el foro unos minutos antes de que inicie la clase. ¿Ok? Las preguntas del foro o el foro debe ser respondido por cada uno de ustedes el mismo día, a más tardar al día siguiente. No es que de pronto alguno va a esperar hasta la sesión 20 y entonces en la sesión 20 va a responder todos los 20 foros. No. Sesión por sesión se va resolviendo el foro. Yo voy revisando quiénes van respondiendo el foro. Es importante que vean el contenido de la asignatura, los temas que vamos a ir viendo clase por clase y van a encontrar en el aula virtual información sobre la clase. En algunas ocasiones voy a colocar diapositivas, en otras ocasiones voy a colocar URL donde lo remita de pronto a alguna norma o donde lo remita a algún documento que guarde relación con el tema de esa clase. Vamos a tener tres notas. Vamos a tener un primer parcial que va a ser el próximo viernes 16 de octubre. Ese parcial, ese primer parcial va a ser por la plataforma, por el aula virtual. Me imagino que ustedes ya han hecho exámenes por el aula virtual. Norela, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Norela, dime. Una preguntita, es que cuando dices que respondamos las preguntas del foro, ¿las respondemos directamente en el foro o hay que responderlas y viértelas a algún lado? No, directamente ahí, tú le das añadir tema y vas a escribir las respuestas, ahí queda en la plataforma, ¿ok? Ah, ok, doctor, gracias. En cada foro, ¿sí? Bueno, entonces ese primer parcial, ya ustedes están familiarizados, ¿cómo es el examen o los parciales por la plataforma, por el aula virtual? Bueno, el examen va a ser normal, en la clase normal, yo inicio la clase, paso lista y se habilita el examen. Normalmente el examen se va a habilitar a las 6 y 30. Va a estar habilitado por espacios de 20 minutos a media hora. Y a las 7 y 30 ya nadie más va a poder iniciar el examen. En el examen, yo voy a habilitar que pueda hacerse dos intentos, pero de una vez lo aclaro. El intento válido es el primer intento, ¿sí? Por ejemplo, si Pedro respondió todo el examen y quiere hacer un segundo intento, tiene que esperar que yo diga si a Pedro le aparece el examen ya diligenciado. Si Pedro ya tiene el examen diligenciado, no es necesario que vuelva a hacer otro intento, ¿ok? El segundo intento sería para aquellas personas que no pudieron terminar o la plataforma los sacó, se les fue la luz, se les cayó el sistema, qué sé yo, alguna situación así en particular, que le haya impedido culminar el primer intento. Entonces, ese primer parcial va a tener entre 10 y 20 preguntas en ese rango. Va a haber preguntas de falso verdadero, va a haber preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas. Se salvaron de que no puedo colocar preguntas tipo IFES, así tipo saber pro. Ok, entonces va a haber esas tres tipos de preguntas, entre 10 y 20 preguntas en ese rango. En el momento que ustedes terminen el examen no les va a aparecer ahí inmediatamente la nota. La nota la habilitaré para que ustedes la vean a partir de las 10 de la noche. De todas maneras, cuando terminen todo el examen, yo socializo las respuestas. Después de que terminaron, aquí por Zoom, nos conectamos y mantenemos, y voy diciendo las respuestas del examen. Eso en cuanto a la primera nota. Hay una segunda nota que va a ser un trabajo. Por eso preguntaba, ¿cuántas personas era? Entonces, digamos que son promedio 70 personas promedio, ¿sí? 70 a 72, pongamos con los nuevos. Entonces, ya miramos los números de personas que van a trabajar el mismo tipo de contrato. Una de las expectativas de esta clase debe ser que ustedes salgan siendo unos abogados con un conocimiento básico de contratos. Especialmente de unos contratos que no están regulados en la norma, pero que se utilizan mucho, ¿sí? Que se utilizan comercialmente. Que son, por ejemplo, la franquicia, el joint venture, el leasing. Me imagino que ya habrán escuchado algunos de eso. El underwriting. Entonces, esa segunda nota va a consistir en la elaboración de un contrato. Ya vamos a decir cuál le va a corresponder a cada uno. Cuando yo digo de elaborar el contrato, esto significa que ustedes pueden consultar en las páginas web. Pueden utilizar los motores de búsqueda conocidos como Google o los que ustedes tengan preferencia. Pero el documento debe ser redactado por ustedes. No es que van a copiar un modelo de algún motor de búsqueda de alguna página en Internet y ustedes solamente van a copiar, pegar y cambiarle el nombre a las partes y ya. No. La idea es que ustedes elaboren las cláusulas. Yo puedo ir revisando, revisando antes de que ustedes vayan a entregar el trabajo o puedo ir aclarando las dudas que haya en la redacción de ese contrato. Yo sé que eso no lo va a sacar a ustedes especialistas en contratos, pero por lo menos que el día que ustedes hagan una asesoría y cobren por esa asesoría, porque para eso están estudiando derechos, para poder ejercer y cobrar, recibir unos honorarios, unos pagos por las actuaciones que ustedes hagan. Entonces alguien le encomiende, mire, doctor Rivera, hágame un contrato que sea tal y tal y tal cosa. La finalidad que queremos es tal. Entonces el doctor Julián no es que va a entrar a Google, buscan cualquier página y copia y pega y simplemente le cambia los nombres y ya. Eso lo hace cualquiera sin necesidad de estudiar Derecho, de pasar por un aula de clases de Derecho. La idea es que ustedes, si consiguen un formato, ustedes por lo menos lo tengan, es como una referencia de una estructura básica que tenga ese documento, más no el contenido de las cláusulas, porque los contratos son como los matrimonios. Y me permito aclarar en qué sentido. Cuando las personas se casan, todo es color de rosa, ¿cierto, José Luis? ¿Cierto, Capellán? Me imagino que cuando tú has oficiado esos servicios religiosos, están enamorados y todo es color de rosa y tal, porque apenas están iniciando la relación. Pero cuando esa misma pareja no se comprende o las razones que sea y quieren romper ese vínculo, no van a terminarlo de una forma amistosa como lo iniciaron, ¿sí? O en los mejores términos. Así son los contratos. Sabemos cómo empezaron, cómo empieza la relación contractual, pero no se sabe cómo va a terminar. O es que alguno va a pensar, ah, en un eventual divorcio, actuaríamos de esta o de esta otra forma. Nadie piensa en eso, porque lo primero que van a pensar, ah, el matrimonio es para toda la vida. O no, si está pensando en divorciarse, entonces no se case. ¿Sí? O ese tipo de cosas. Así sucede con los contratos. Entonces, en la elaboración de las cláusulas debe quedar la voluntad de las partes tan bien explicada. Es decir, que cualquier persona que lea el contrato, que lea el documento, entienda qué fue lo que las partes quisieron contratar. Y asimismo, las reglas de cómo sería la liquidación del contrato. Porque el contrato va a tener una vigencia. Y ahí es la diferencia con el contrato de matrimonio. Que el contrato de matrimonio, pues no se sabe cuánto va a durar. ¿Sí? Se supone que es para toda la vida. Entonces, acá el contrato va a tener una limitación en el tiempo. Entonces, bueno, empezamos la relación contractual de esta forma, tenemos tales obligaciones, pero al liquidarlo, ¿qué reglas aplicarían? O mejor aún, si surgen inconvenientes, si surgen dificultades, entonces, ¿qué reglas vamos a aplicar en ese momento para tratar de superar de una forma amistosa o de una forma directa, inicialmente, la solución de esos conflictos? Entonces, dentro de esa elaboración de las cláusulas, voy a darme cuenta si la cláusula fue redactada por ustedes o si fue simplemente copiar y pegar. Me voy a dar cuenta. Yo parto de que todos van a tener cinco en ese trabajo. Y de ahí empieza a bajar la nota. Con las correcciones que se vayan haciendo, empieza a bajar la nota. Por eso, les recomiendo que puedan consultarme al finalizar las clases, antes de la entrega, las dudas que hayan frente a la redacción de las cláusulas. Porque vamos a ver aquí dos temas que seguramente nunca habrán escuchado. La mayoría. Y vamos a hablar de un tema que se llama la cláusula compromisoria, es decir, donde las partes acuerdan que en caso de un pleito, de un conflicto, renuncian a ir ante la justicia ordinaria para irse a una justicia privada, ante un tribunal de arbitramento, convocar a un tribunal de arbitramento que va a ser un juez particular, por decirlo de alguna forma, que va a resolver el conflicto y va a dictar una sentencia que se llama laudo, laudo arbitral. Eso hay que saber redactarlo. Porque de acuerdo a la forma como queda redactado, así va a ser después las reglas que se apliquen cuando lleguen a ese asunto. Ese es un tema que seguramente es novedoso para la mayoría. Y dos, algo todavía mucho más novedoso, es una figura que se introdujo en el derecho civil en materia contractual llamado como la garantía mobiliaria. Garantía mobiliaria de mobiliario, de muebles. Entonces, la garantía mobiliaria le establece o permite que puedan haber unos trámites mucho más expeditos, mucho más rápido al momento de que el deudor incumpla el contrato. O que ese contratante se incumple, adquiere la calidad de deudor y hay una ejecución mucho más rápida que irse a la vía judicial. Entonces, estos dos aspectos van a ir incluidos en ese contrato que van a desarrollar. Todos, en todos los contratos, ¿ok? Van a ir esas dos clausuras. Pero resulta que ese contrato va a tener lo básico que tendrá un contrato. Entonces, debe tener una identificación de las partes dependiendo del tipo de contrato. Hay unos contratos pues que tienen una identificación. Por ejemplo, en el leasing en el leasing hablamos del del leasing y del locatario. Entendiendo como leasing algunos dicen la leasing esa empresa que está rentando o que está alquilando o que está arrendando un bien y el locatario quien está pagando por disfrutar ese bien y que al final del contrato puede optar por la opción de comprarlo. Entonces, ahí en ese, por ejemplo, en ese tipo de contrato el locatario para referirse a la persona que paga. Hay algunos, algunos otros que no van a tener definición por la doctrina pero pueden colocarlos como contratantes o contratante y contratista. No hay inconveniente por eso. Entonces, identificar a las partes el objeto de ese contrato, las obligaciones que cada una de esas partes está asumiendo dentro del contrato. va a ir digamos cláusulas como cláusula penal si lo considera. También se puede colocar dentro del contrato la cláusula compromisoria que es la que mencioné de convocar el tribunal de arbitramiento, la cláusula de la garantía mobiliaria y las notificaciones de esa parte dentro del contrato. Eso es lo mínimo que va a llevar. Entonces, ustedes, ese trabajo que va, el trabajo en que va a consistir, el trabajo va a consistir en redactar el contrato. Ojo, que estoy diciendo redactar el contrato, no estoy diciendo que hace un trabajo escrito ni nada de eso, o sea, un trabajo donde vaya tabla de contenido o presentación o portada índice, no, nada de eso. Simplemente es el contenido del documento como tal. ¿Ok? La elaboración de ese documento como tal. Esa es la segunda nota. La primera nota tiene un equivalente del 30% de la nota final. El trabajo que es la elaboración de ese contrato tiene un 30% también de la nota definitiva y el examen final va a ser también escrito. El examen final va a ser también a través de un cuestionario en el aula virtual. El día del cuestionario va a ser el viernes 30 de octubre del examen final, porque terminamos el módulo un martes que es 3 de noviembre. Ese día tendremos clase normal, pero el examen va a ser el viernes 30 de octubre, el examen final. Vamos a tener un taller durante el módulo y ese taller pues también les va a permitir subir la nota. ¿Ok? En caso de que no les vaya bien en el primer parcial. Además de las lecturas habituales, creo que con ustedes ya había hecho esa dinámica de que leyeran las columnas en la prensa el día domingo y que el lunes habláramos de la relación de algunas columnas de esas con la cátedra. ¿Sí? En este momento que estamos viendo una cátedra de contratos atípicos, podríamos entonces mirar las columnas que hablen sobre la reactivación económica, sobre digamos los planes que tiene tanto el gobierno nacional como el gobierno distrital para apoyar la economía, para lograr una mayor reactivación de la economía. Esa va a ser la forma como se va a determinar la nota. Ahora, ¿qué metodología vamos a utilizar? Como ya lo mencioné anteriormente, vamos a tener foros, todas las sesiones, vamos a mirar los enlaces de interés que se coloquen en cada una de las sesiones va a haber clases magistrales donde al principio yo soy el que va a dictar el tema. El día que hablemos los temas de esos contratos, ese día va a haber una mayor participación de ustedes. Entonces, a los que les tocó tal y tal contrato, ese día hacemos una exposición y van a mencionar todo lo relevante y van a explicar ese contrato. en qué consiste ese contrato como tal y yo aclararé las dudas que se generen en cuanto a ese tipo de contrato. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Profe, una cosita, igual estas pautas, pues, yo sé que no las estás dando hoy, pero están en la plataforma, digamos, para lo de la elaboración sobre todo el contrato. No, ya lo del contrato, pues, es lo que voy diciendo y voy a estar, digamos, reforzando durante las clases, porque vamos a empezar a mirar los diferentes tipos de contratos, vamos a hacer un recorder y vamos a mirar esta figura que acabo de mencionar. al principio las primeras clases, seguramente que será un recorder de temas que ya han visto en cátedras anteriormente y empezamos ya en materia a mirar la elaboración del contrato como tal y ahí voy dando los tics de lo que debe ir teniendo ese contrato. Dime, Pedro. Listo, mi doctor. Doctor, una preguntita como para aclarar. Tenemos dos parciales, uno de 30, uno de 40 que van por la plataforma. Un trabajo en grupo que también es del 30%, que es el contrato que... Perdón, el trabajo yo no dije que era en grupo, el trabajo es individual. Lo que va a ser grupal es la exposición, la explicación del tema. Pero voy a poner un ejemplo, digamos que Gloria, que Gloria Patricia, Julián, el castellano, no me aparece ahí el nombre, solamente el apellido, Fernanda y Norela, vayan a hablar del leasing. Voy a poner un ejemplo. Entonces, cada uno, o sea, Gloria Patricia me va a entregar un trabajo, un contrato elaborado por Gloria Patricia, ella sola. Julián Leonardo me va a entregar un contrato elaborado por Julián Leonardo, del mismo tema, ¿sí? Del leasing. Castellano me va a entregar un contrato del mismo tema, del leasing. Fernanda me va a entregar un contrato del mismo tema y Norela me va a entregar un contrato del mismo tema. Cada uno de forma individual me va a entregar un contrato, aunque las cinco personas coinciden en el contrato que es un contrato de leasing, pero no significa que es que se van a reunir y entonces, ah, vamos a hacer un contrato y nada más le cambiamos el nombre de las partes de quien está presentando. Esa no es la idea. Ok. Ahí me voy a dar cuenta. Ok. Gracias por la aclaración. Porque si se pueden poner de acuerdo Gloria, Julián, Castellano, Fernanda y Norela, es decir, bueno, vamos a hacer una explicación del leasing, cómo funciona, digamos, el origen, de dónde viene, es una figura anglosajona, qué significa en Estados Unidos esta figura, cuando fue adoptada en Colombia, como es atípico, obviamente no hay legislación, pero en el estatuto tributario o en la reforma tributaria de tal año, en la ley tal, se habla del leasing en tales y tales aspectos, ¿sí? Y entonces, Gloria habla de una cosa del leasing, Julián habla de otra, Castellano de otra, Fernanda de otra y Norela de otra, ¿sí? Y entre todos evacuaron el tema y hablaron al final, todos hablaron del mismo tema del leasing, pero en la exposición se pueden dividir lo que van a decir cada uno, esa parte sigue grupal, pero el contrato como tal, la elaboración es individual. Ok, doctor, y para terminar de redondear la idea, lo que es el foro, taller y la participación en su clase los domingos, o sea, de la lectura de los domingos, es una ayuda que usted tendrá en cuenta para las personas que tengan la nota bajita, es lo que nos da a entender. Sí, no solo para que tengan la nota baja, ahora, digamos que de pronto Pedro Julio lleva la nota en 4-4, pero quiere subir la nota, entonces le ayuda responder los foros, le ayuda participar en clases, le ayuda a hacer las lecturas dominicales, ¿sí? No es solo para el que vaya perdiendo, es para todos. Ok. Listo, doctor, muchas gracias, muy amable por la aclaración. Ok, listo, Capellán, te escucho. Doctor, gracias, doctor, si estoy entendiendo bien como lo que usted acaba de decir, veo que son como 11 contratos, o sea, en teoría va a haber 11 grupos que expongan 11 contratos y cada uno hace el contrato que le toque personalmente, ¿sí? Ya, ya lo, ya digo aquí cuáles son los contratos y la fecha, ok, para que una vez se vayan, digamos, preparando para el tema y la fecha. Son, creo que 14, 12 o 14, ya hago la lista. Dime, Carmen Elisa. Gracias, profe, ese, ese trabajo que es individual se debe enviar en Word, enviárselo a su plataforma, a su correo, a mano. Sí, ya voy a colocar aquí el correo, el trabajo en Word, ¿sí? O en PDF, como tú quieras, y va a ser por el correo, sí, únicamente por el correo. Ok, profe, gracias. ¿Alguien más? Doc, ¿puedo yo preguntar otra cosita? Dime. Cuando aquí el foro, ya añadir una discusión, ahí se colocan las preguntas de hoy, que es un contrato y diferencia entre contrato y convenio y se envía hasta máximo mañana. Sí, señor. Ok. Hasta mañana antes de la clase. Con base en lo que su mensaje nos enseñe hoy. Exacto, sí. Gracias, doctor. Listo. Doc, quiero una pregunta. Es que no tengo lo de las, lo de las, no me he matriculado en la aula virtual, ¿qué debo hacer? Primero, matricularte en el aula virtual. De todas maneras, ya te ingresaron al grupo, al chat de WhatsApp. al grupo, si le puedo pedir el favor a la monitora para que me envíen los links. En el grupo están los documentos, la monitora los puso. Revísalo, alguna cosa. Profe, como yo los acabé de agregar, ahorita vuelvo y se los envío a ellos. Ok, listo. Eso, bueno, gracias. Gracias, profe, y gracias, compañera. Bueno, vamos a hacer algo para optimizar el tiempo. Mañana, o ahora más tarde, sino mañana, yo le envío a la monitora los temas y las fechas y trato primeramente de que ustedes se pongan de acuerdo quiénes van a trabajar tal contrato. Ok, si yo veo que no se ponen de acuerdo y que forman una pelotera y que es mucho más fácil de pronto tomarse una selfie allá en la isla de los Mico, en Leticia, a que ustedes se pongan de acuerdo qué trabajo o qué contrato redactar, entonces yo deocráticamente mañana digo fulano, sultano, te toca tal contrato y así uno por uno en caso de que ustedes no se pongan de acuerdo. Voy a darles primero el beneficio de que ustedes puedan hacer el ejercicio, ¿sí? Y puedan ponerse de acuerdo. Entonces, mañana definimos esos temas, ok, y las fechas. Bueno, ¿alguna pregunta? Sobre la metodología, la dinámica. Bueno, listo, entonces arrancamos. Si yo hablo de contratos, un contrato, ¿qué se entiende por contrato? A ver, Henry, Henry Barreto. El contrato es, sería una no se te escucha bien. Fernanda, la misma pregunta. un contrato es un acuerdo de voluntades en donde se estipulan pues diferentes, como usted lo decía, diferentes cláusulas y pues el contrato puede ser, es por lo general bilateral. Ok, José Luis. un contrato es un acuerdo de voluntades donde dos personas se comprometen, se obligan a hacer, dar o no hacer y que ese contrato debe de estar exento de vicios, de error, de fuerza y dolor, básicamente. Ok, ¿alguien más? Sí, gracias doctor, pues hay una definición normativa que es la que está prevista en el artículo 1495 del Código Civil, pero pues podría decirse que a la luz de... Si lo tienes el artículo puedes leerlo. Artículo 1495, contrato o convención. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas. Pues esa es la definición normativa pues a criterio de algunos tratadistas como Ospina Fernández revisando ese texto pues nos indica que esa definición es muy corta y es escasa porque el contrato es mucho más que eso. El contrato es que también obviamente existan obligaciones de parte y parte porque uno hace una interpretación muy sencilla de esta disposición que se acaba de leer pues se entendería que es solo una parte pero los contratos obviamente tienen una relación también de bilateralidad y de compromiso también de parte de quienes lo suscriben. Entonces digamos que sí es una expresión de la manifestación de la voluntad pero naturalmente esa definición que está prevista en la norma es escasa. Gracias. Ok, ¿alguien más? Doctor, pues contrato puede ser un convenio o un pacto entre puede ser escrito oral entre las partes y donde las partes se obligan y adquieren derechos. Gracias. Doctor, yo Esperanza es un contrato es intervienen dos o más personas destinados a creer derechos y generar obligaciones doctor. Ok, Lorena Gracias profe es un acuerdo en donde las partes se someten a derechos y deberes. ¿Qué más? Doctor, dale, dale, dale. Bueno, gracias Oscar. Los contratos son acuerdos de voluntades de las partes sean que estén inscritos en la norma o que realmente tampoco estén en la norma. Como son acuerdos y son bilaterales entonces las partes deciden sobre sobre todo lo que el contrato todas las cláusulas que lleven los contratos doctor. Oscar. Doctor, pues pensaría que el contrato es un modelo que ha creado la normatividad interna de cada país para darle la egalidad a aquel tipo de relaciones que existen entre uno o varios objetos en relaciones ya sean comerciales económicas en fin. Pedro. Doctor, yo digo que un contrato es una representación jurídica que tiene una disposición natural del hombre que a consensuar con una persona con otro igual para representar unos beneficios mutuos que pueden ser cualquier clase económico más que todo económico ¿cierto? Entonces ahí podríamos estar diciendo que si es un acuerdo de voluntades entre dos partes una será un deudor y el otro acreedor gracias Ok Martín Hola doctor si para mí un contrato es un acuerdo de voluntades donde dos o más partes se comprometen a cumplir una serie de condiciones Ok Sandra Gracias profe pues complementando lo que dicen mis compañeros pues si es una voluntad de partes y no únicamente en personas naturales sino que también intervienen personas naturales y personas jurídicas ese es mi aporte profe Ok Carmen Elisa Gracias profe si es la expresión de la voluntad de las partes donde pueden ser verbales o escritas no necesariamente pueden ser dos personas pueden ser varias personas no puede ser solamente entre personas naturales también entre personas jurídicas donde existen derechos y obligaciones Ok Ahora hay dos digamos dos definiciones que están basadas en la ley una es la que nos mencionó Julián que es la del Código Civil El Código Civil en su artículo 1495 1495 nos define el contrato y el Código de Comercio en su artículo 864 nos define también qué es el contrato Si nosotros miramos pareciera que las definiciones tanto la del Código Civil como la del Código de Comercio variaran Ahora hay que tener en cuenta también los momentos son las épocas en las cuales se redactó dicha norma ¿de qué año recuerdan que es el Código Civil? 1887 Es de 1873 realmente porque el Código Civil fue introducido a través de o fue primero el Código Civil de Cundinamarca y así lo fueron adoptando las provincias hasta que quedó en 1887 como el Código Civil de la Unión Si ustedes miran el encabezado de la norma habla del Código Civil de la Unión o sea ya era el Código Nacional ¿sí? Inicialmente había sido adoptado desde 1853 por Cundinamarca como el Código Civil como esa legislación éramos un estado federal en ese momento desde 1863 hasta 1886 dos Estados Unidos de Colombia entonces siendo un país federal cada estado era autónomo en la legislación y por eso en su momento desde esa época se empezó a digamos a trabajar con esta norma que ya quedó aplicación nacional de todo el territorio en 1887 pero si ustedes miran en esa época es decir los contratos o la forma como se realizaban en el siglo 19 en esa segunda mitad del siglo 19 a la forma como se realizaban los contratos en la década del 70 cuando se pide en el año 71 el código de comercio había variado es decir ya había casi un siglo de diferencia entonces si ustedes van y miran en el artículo 864 del código de comercio nos habla de una cantidad de situaciones que el código civil no mencionaba si ahora si nos fuéramos hoy a una definición aunque por ahí hay un proyecto de unificación y de reforma tanto del código civil y del código de comercio se busca una ampliación de esos conceptos pero bueno eso es simplemente un proyecto eso no todavía no ha visto luz verde y como muchos proyectos puede que se quede simplemente en la mera intención hay algunos países de la región de aquí de Sudamérica como es Perú como lo es la República Argentina que tienen una codificación de derecho privado es decir tienen una compilación en un solo documento en un solo texto tanto el código civil como el código mercantil o código de comercio entonces dentro de esa definición que nos trae el código de comercio que alguno me puede colaborar por ahí buscando el artículo 864 vamos a ver la diferencia que nos trae la simple definición ya desde la definición uno va viendo el abordaje que va a darle el legislador en esa materia quien me ayuda leyendo el artículo el contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial y salvo estipulación en contrario se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por el artículo 850 y 851 muchas gracias entonces si miramos esta definición que nos da el código de comercio parece en principio mucho más amplia cierto tiene varias situaciones o varias condiciones que inicialmente no se habla en el código civil en el código civil se muestra como algo más genérico de una forma más genérica más general más a lo macro y aun cuando en el código de comercio hay una digamos universalidad de situaciones o diversas diversos verbos que utiliza aquí el legislador se mantiene una esencia dentro de ese contrato pero si ustedes miran ambas definiciones se quedan cortas porque el contrato es mucho más que eso ahora aunque no se está mencionando el contrato por ejemplo no necesariamente va a ser escrito el contrato puede ser verbal puede ser oral ahora si el contrato la norma no estipula que sea con ciertos requisitos o ciertas formalidades las partes pueden establecerlo como quieran siempre y cuando no vayan en contra de la norma ahora si el contrato no consta por escrito viene entonces quizás la pregunta que muchos se estarán haciendo bueno entonces cómo se va a aprobar la existencia de ese contrato y ahí aplican las reglas que nos trae el código general del proceso frente a los diferentes medios probatorios para tratar de poder demostrar o poder probar las afirmaciones que se hacen dentro de un dentro de un proceso mañana van a encontrar en el aula en la sesión de mañana mucha más información sobre esta parte genérica de la definición de contrato y vamos a seguir desarrollando esta parte a grosso modo o como definición del contrato mirando que muchas veces las personas hablan de convenio y no de contrato entonces vamos a ver o vayan ustedes analizando consultando bueno cuáles serían cuáles podrían ser las diferencias en cuándo utilizar un término cuándo utilizar el término convenio y cuándo utilizar el término contrato o los dos términos serían sinónimos en qué eventos podrían considerarse como sinónimos ok eso les queda como tarea para que mañana continuemos desarrollando esta parte sobre la definición de contratos bueno alguna pregunta final doctor igual el foro que exactamente esas dos preguntas lo respondemos antes de la mañana gracias doctor listo bueno entonces nos vemos mañana feliz noche feliz noche gracias doctor no no no